Bien, el programa que hemos conversado con la doctora Juana Herrera, una psiquiatra renombrada, jefa de salud mental del Ministerio de Salud y también del Instituto de Salud Mental en Panamá, es reveladora en el sentido de la cantidad de adolescentes que están solicitando ayuda al sistema por situaciones de depresión. Bueno, fíjense que estos son los que se atreven a hablar, pero hay un subregistro importante, estoy segura, de aquellos que les da pena o no quieren hablar o se sienten pues intimidados con esto de salir a pedir ayuda a un psiquiatra. La verdad es que desde hace muchos años la idea de acudir a un psicólogo o un psiquiatra se tenía como un mito y la gente fue creciendo. Las familias fueron pensando que esto era para gente que estaba desequilibrada mentalmente o para casos extremos cuando en realidad la intención de toda esta ayuda de salud mental es prevenir casos más dramáticos, más trágicos en un futuro. Y no es necesario pensar que hay que esperar para llegar a hablar con ellos, sino acudir en forma preventiva y liberarse. Cualquiera ha tenido traumas, cualquiera ha tenido pérdidas, lo que tiene que hacer es saber tratarlos para que esto después no le afecte en la forma en cómo vive. Después, otro trauma puede ser peor y puede agravarse o otra situación de desventaja lo puede desequilibrar, no sabe cómo trabajarla, cómo tratarla. Estas cosas como personas es importante acudir a un doctor. Cuando a usted le duele un brazo, va al doctor para que le cure. Es lo mismo en la cabeza, tal vez a uno no siente dolor de esta forma, pero sí hay desequilibrios que vale la pena acudir al doctor para que nos diagnostique, para que nos dé un tratamiento que puede ser una terapia, a veces puede ser un medicamento para casos que los psiquiatras solamente recetan y ya, eso es todo. Es que yo le invito a que no se espere a lo peor, sino que llame a los doctores para que le puedan dar una ayuda clara y acertada.